Y esto dice así Amor de gozo, de paz No habría soñado tener Un padre así Lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Pues seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender Hasta que un día irondaste mi ser Gracias te doy Padre Dios Ahora tú me guías en la eternidad Y dame lo mejor al Rey de Reyes Adoradores Por primera vez estamos glorificando En cambio al Rey de Reyes Y Señor de Señores En este lugar tan hermoso Que es Choyo Pan Que es lo que sea de bendición Para nuestra vida Amor de gozo, de paz No habría soñado tener Un padre así Tan lleno de misericordia Tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguiré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Hoy seguí andando En la oscuridad Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Pues seguí andando en la oscuridad Ahí estuvo esa preciosa alabanza